¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por supuesto, la actividad igual requiere una vibración bastante fuerte, digamos. El tema del escáner, para obtener la frecuencia de los controladores y de los mismos aviones, para saber por qué pista viene y qué avión tiene. ¿Quién es? 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 ¡Gracias! 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 Queríamos darle las gracias por el comportamiento que tuvimos porque fue ejemplar, fue muy bueno. Eso nos va a permitir tener quizás más oportunidades como esta que es lo que estamos aspirando. Sabemos que esta es nuestra primera oportunidad que podemos hacer un Spotter Day. Quedó mucha gente afuera quizás que podría haber participado, que quizás quería participar, tenía las ganas. Lamentablemente en la primera oportunidad teníamos los cupos limitados, pero la idea es que esto se vaya replicando, que se siga haciendo y poder tener más cupos para todos. Agradecer, no están acá, bueno, a la GAC, Nueva Buda Güell y a todos ustedes por el comportamiento y la participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo más? No, nada más y dejarnos invitados ya para el segundo que esperemos organizar en el futuro más del verano, más cuando haya mejor tiempo. ¿Alguna siñita? ¿Alguna siñita? ¿Alguna siñita? ¿Alguna otra? ¿Alguna mejoras? Así que nada más que eso. Así que felicitaciones por el comportamiento de habernos acompañado. Y eso, así que gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.